Primero que nada, tengo que agradecerte a vos a nivel nacional A mí nada Sí, a vos sí, a vos sí, ¿por qué? Porque no solamente este señor es mi amigo y hoy está dándome la oportunidad de presentar esta canción Sino porque gracias a vos es que se empezaron a dar estas cosas Vos me hiciste el contacto con un productor Que dicho sea de paso es su cuñado, pero al final de cuentas hay que ir a charlar con él y mostrarle las canciones Y fue gracias a vos que abriste las puertas de poder trabajar con un productor como es Larry Cole Ganador de un Latin Grammy, escuchó mis canciones y él decidió empezar a trabajar conmigo Hoy puedo decirle a todo Bolivia que este es el primer paso de un proyecto con muchas aspiraciones Con muchas ganas de querer llevar mi música a otro nivel Llevar la música boliviana también a los niveles que se merecen y que ya otros artistas han puesto Y seguir reforzando eso Nuestro proyecto es muy ambicioso porque pretende lograr una nominación a los Latin Grammy Hay las herramientas, hay todo un equipo maravilloso en Miami De parte del Cold Label que maneja Larry Y de todo este equipo maravilloso que se sumó a Diego Que es el director de este videoclip que van a ver ahora y a todo el equipo de Skap Producciones Y a la gente que viene moviéndose desde hace mucho tiempo apoyándome Hay un montón de gente, no quiero empezar a agradecer así uno por uno porque sé que me voy a olvidar Hay mucha gente Pero creo que es importante que la gente sepa de que vos, no solamente por ser mi amigo Pero por confiar en mí me has dado la oportunidad de poder hacer esto hoy Y creía desde el momento uno que era importante presentarlo aquí a nivel nacional en tu programa De eso sí te doy las gracias de los demás, te lo ganaste vos solo Nadie le debe nada a nadie porque es uno solo el que trabaja y llega donde quiere con su propio trabajo Que las oportunidades y las personas se van acomodando es algo que vos atrajiste Felicidades por lo que estás haciendo Vean esta producción de este boliviano que está proyectándose a niveles internacionales Esta canción se llama Amarte, grabada y producida en el exterior en los Estados Unidos Y este video producción boliviana por eso me siento más orgulloso que nunca Y te agradezco por estar en Denali Gracias hermano, gracias Te quiero mucho, a vos y a toda tu familia Señoras y señores, Andrés Barba, Amarte Te advierto que no soy dulce como el dulce de leche Pero fiel y cariñoso como un buen labrador Soy de dar serenatas más que regalar flores No mando emoticones ni poemas de amor Aunque cuelgo primero, soy todo un caballero Si te tardas al cambiarte, intentaré no apurarte Charlaré con tu madre hasta que ella me quiera Y antes que me preguntes te diré que estás bella Y voy a amarte, aunque me cueste la vida Y voy a amarte, voy hasta donde tú digas Y voy a amarte, voy a amarte Qué bien se siente estar contigo Puedo quedarme entre tu pecho y tu ombligo Y si tú quieres, hasta me pongo tu apellido Solo te pido que no me cambies el partido Vamos a quedarnos en la cama, hasta quitarnos las ganas Quiero quedarme contigo por siempre hasta que no salgan las ganas Yo voy a amarte contigo No hay espacio prohibido Y voy a amarte, aunque me cueste la vida Y voy a amarte, voy hasta donde tú digas Y voy a amarte Y voy a amarte Y voy a amarte Yo a ti te quiero Cambio el estatus en el Insta y en el Facebook Esto es en serio Yo a ti te quiero Cambio el estatus en el Insta y en el Facebook Y voy a amarte Aunque me cueste la vida Y voy a amarte Voy a estar donde tú digas Y voy a amarte Y voy a amarte Ay, 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 amarte Y voy a amarte Con el ir de tu lien con el Y financially